Che, uno tiene que contextualizar a los personajes. De hecho, no, de eso sí, no cabe duda ninguna. Estoy recordando, hay un libro de Guilmiver, que es Capital, sobre Jesús, ¿no? Y ahí menciona un reto muy áspero que hizo en su momento el teólogo Stude, que dijo lo siguiente, le estaré muy agradecido a cualquier teólogo que me traiga una sentencia de Jesús que yo no le puedo demostrar que ya se había dicho anteriormente, ¿no? Y por supuesto nadie aceptó el reto, porque efectivamente se podría fácilmente demostrar, y ya se ha hecho, ¿no? Que en ese sentido no fue una enseñanza original. Tampoco como obrador de prodigio no hizo nada que tampoco no hubieran hecho otros obradores, ¿no? Pero yo no traí esta colación solamente para mencionar el hecho de que el historiador objetivo, un parcial de simplemente limitarse a consignar eso, ¿no? Como algo que sale o que transgrede o que está más allá de las llamadas leyes de la naturaleza, y que necesitaría otro tipo de explicación, ¿no? Y que la ciencia por ahora no tiene por qué dar, y nada más, no tienen, posiblemente nunca de la... Yo siempre he dicho que la ciencia no ha explicado la poesía, ni ha explicado una serie de cosas, tampoco la vida misma. Además sería terrible que intentara hacerlo, ¿no? No, no puede. Uno tiene que ver con números, con cantidades, con el mundo cuantificable, y el otro es con el mundo de los valores, con las cualidades, ¿no? Así es. Que no pueden ser pesadas ni medidas, ¿no? Bueno, pero si nosotros lo que podemos hacer es hacer un corte aquí para luego retomar esta interesante conversación. Aquí en la página 45 de su importante obra, el Dr. Mujica, dice que la veneración a Rosa Limensis no conocía de distingos sociales ni religiosos, es decir, veneraban a Rosa todas las clases sociales y todas las órdenes religiosas, ¿no? Aquí en la página 47 hay una nota, dice que Rosa era amiga de la virreina y también amiga de los indios y de los esclavos negros, ¿no? Bien. Ahora, menciono esto porque me parece un caso único, ¿eh? Normalmente todas las veneraciones y los cultos son clasistas y discriminadores, ¿no? Y el hecho de que éste no lo sea necesita de una explicación que, por supuesto, el invitado la dará. Pero yo quisiera mencionar simple y llanamente esto. Lo que hoy se conoce como procesión, bueno, ya hace mucho tiempo, como procesión del Señor de los Milagros y que antes se llamaba, como dice Fuentes, rodeo de viejas, aunque Fuentes dice que no sé por qué se llama rodeo de viejas, dice porque yo veo muchachas en la procesión y no solamente son viejas, pero, bueno, parece que inicialmente era un conjunto de señoras de edad que daban unas vueltas por ahí, entonces rodeo de viejas. Pero ya en esa época, y esto lo tiene escrito el doctor Sánchez, y más de una vez me lo dijo personalmente, ya había dos procesiones, una para la clase popular y otra para la llamada clase de gente distinguida. Y él todavía en su niñez recuerda que esas dos procesiones, pues, las había, ¿no? Y luego tenemos el caso de, de la, y este es un caso bien interesante de Nuestra Señora del Rosario, ¿no? Aquí, aquí Fuentes dice, las procesiones más solemnes son en la actualidad, esto es mil, esto es mediados del filo XIX, son, son, la de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de las armas de la República, la de Santa Rosa, patrona de Lima, la de Nuestra Señora del Rosario, la del Corpus, la de las de Quasimodo y la del Señor de los Milagros. Y bueno, pero hablando de la del Rosario, dice, pues, que esta del Rosario es una cosa muy seria, porque hay Nuestra Señora del Rosario de los negros, Nuestra Señora del Rosario de los pardos, de los indios, de los blancos, tiene una competencia, dice, ¿no? Pero que ahora, finalmente, ya se ha reducido, porque parece que está llegando al convencimiento de que, pues, la Virgen fue una sola, ¿no? Y que no hay, pues, tantas Virgen como procesión. Bien, y se podrían multiplicar los ejemplos, ¿no? Entonces, ¿por qué no fue discriminadora ni clasista la veneración que se tributaba a Santa Rosa? Bueno, no diría que fue clasista, pero sí diría que cada grupo social intentó apropiarse de su culto para legitimarse, ¿no? Este, para los españoles, Santa Rosa representaba el primer fruto de santidad en Indias. O sea, de alguna manera, con su beatificación, el Rey de España había cumplido su misión y quedaba plenamente sustentado la naturaleza apostólica de la conquista. La santidad era posible en el Nuevo Mundo, pese a lo que decían muchos teólogos españoles, que era imposible por estos cielos avarros, grises, de Lima, en donde todos los indios y los criollos nacían melancólicos, y que la santidad aquí era imposible. Pero el hecho que ella llegara a los altares ya significaba para los españoles que España había triunfado sobre el mal, sobre el oscurantismo. Para los criollos, Santa Rosa es una santa criolla. Entonces, de alguna manera, Coguella, digamos, ella representa la piedra fundacional de una nueva cristiandad americana emparentada, pero distinta a la española. Luego, en el siglo XVIII, hay todo este debate que ya he mencionado sobre los caciques cusqueños que tratan de apropiarse del culto rosariano o santarrosino, adjudicándole toda una serie de profecías que no figuran en los procesos de beatificación. Pero lo interesante es que, según algunos documentos, Santa Rosa no era criolla, sino mestiza. Y ahí sí sería muy interesante, porque eso explicaría justamente la injerencia que su culto tuvo en Cusco. Y luego, con relación a los pardos o los negros, se sabe que desde épocas muy tempranas, ellos eran muy devotos de Santa Rosa, porque según algunas versiones, el famoso milagro de la cuna, cuando el rostro de la párvula a los tres meses nacido se transfigura en una rosa, fue visto, según la madre de Santa Rosa, por la mamá negra. Y entonces eso explicaría el temprano culto de ellos frente a la Santa Americana. Ahora, también hay otro aspecto que no resulta muy claro, y que se refiere al hecho, digamos, como ahora dirían las feministas, en sus estudios de género, al hecho de haberse tratado de una mujer. Hay que ver la desestimación sistemática que ha profesado el cristianismo con respecto al sexo femenino. Entonces, entre este encumbramiento de Rosa, y para mencionar una obra que es una obra célebre en los anales de la crueldad humana, que es el Malos Maleficarum, por ejemplo, además de los dominicos de Sprenger y Kramer, hay un abismo, un abismo de diferencia. Y luego mencionar la cacería de brujas, y el hecho de citar un lugar del Antiguo Testamento donde se ordena que no hay que dejar con vida al hechicero, etc. ¿Cómo fue posible, digamos, que se encumbrara a una mujer? Y además, según se dijo, por lo menos inicialmente, o parecía, a una iletrada. Pues hay una venerable tradición de mujeres santas medievales, ¿no? Y, de hecho, a partir del siglo XV, con las reformas del Cardenal Cisneros... Es decir, como manifestación de una mariolatría, ¿ya? Bueno, el culto a la Virgen, efectivamente, surge en el siglo XII y va encrechendo, ¿no? Todas las grandes polémicas sobre el tema de la Virgen. No lo había pensado, pero quizás esté vinculado con estas santas inmaculistas, ¿no? Porque uno de los temas, precisamente, que se preguntan en el proceso de beatificación es si Santa Rosa de Lima cometió en toda su vida pecado mortal o venial alguno. Esto es interesante porque se sabe que los dominicos estaban contra el culto de la Inmaculada Concepción, que era apoyado por los franciscanos y por los jesuitas. Y los mismos dominicos dicen que no, que fue literalmente inmaculada, que durante toda su vida guardó la pureza de la gracia bautismal. Y esto es interesante porque requirió de un concilio de Trento para que los dominicos aceptaran que sólo la Virgen María no había cometido pecado venial ni mortal alguno en toda su vida. O sea que acá le están adjudicando a Santa Rosa un privilegio que unos años antes se le había adjudicado a la Virgen, ¿no? Claro, además también es un sentir tridentino, ¿no? Porque hay otra manifestación tridentina según la cual el estado de celibato es superior al estado de matrimonio, ¿no? Esto es así y está establecido. Mejor ir casarse cargar, dice... No, ese es Pablo, Pablo, claro. Pero Pablo inicia, digamos, una corriente antisexual o de concesión, el sexo es bueno ya que si no puedes contenerte, cásate, ¿no? Pero porque no se aprecia esa actitud antisexual, tampoco prosexual en Jesús, ¿no? Pero no se aprecia, digamos, esa actitud refractaria, muy fuerte además, ¿no? En alguien que por otro concepto fue un tipo genial, ¿no? Porque indudablemente Pablo fue un tipo genial, ¿no? Pero yo siempre he dicho que en materia de sexo no tuvo nada de genial. Ahora, el debate también se da en España, ¿no? Porque se da, y esto además lo denuncia Quevedo, cuando se intenta nombrar, y de hecho se nombra, a Santa Teresa de Jesús como patrona de España, ¿no? Esto causa indignación en algunos poetas e intelectuales que consideraban que el símbolo de España debía ser Santiago, ¿no? Y no Santa Teresa de Jesús, por más santa que fuese. Y sobre todo porque su símbolo, y eso lo dice Quevedo, era una rueca de hilar. Entonces ahí entra ya todo otro tema, que es el tema de las artes manuales, ¿no? Que estaba vinculado con ciertas capas sociales. Que no eran bientistas. Exactamente, ¿no? Sí, pues, claro. Que ahora sería más difícil, ya mucho más difícil. Que estaba identificado además con las labores de las mujeres. Claro, claro.